Puedo jurar, eras feliz, aquí conmigo Hoy no hallarás, como mi amor, otro cariño Porque te amé a pesar, de que me diste olvido Aunque no estés conmigo, yo siempre te he de amar Nunca habrá aquí en mi corazón, razón para olvidarte Porque aquí, muy dentro de mi ser, yo guardo tu cariño Porque es tu amor en mi existir, la luz de mi camino A pesar, que yo te di mi amor, y tú me diste olvido Nunca habrá aquí en mi corazón, razón para olvidarte Porque aquí, muy dentro de mi ser, yo guardo tu cariño Porque es tu amor en mi existir, la luz de mi camino A pesar, que yo te di mi amor, y tú me diste olvido Que yo te di mi amor, y tú me diste olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video